Música Buenos días amigos televidentes, muy buenos días Michael ¿Qué tal Valeria? Buenos días Feliz fin de semana Muchísimas gracias Bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición correspondiente de hoy sábado 15 de octubre Hemos preparado media hora de información con los principales resultados del trabajo policial Así es Valeria, más adelante también vamos a dar a conocer Cómo la Policía Nacional está acompañando y resguardando a las familias Que se vieron afectadas por la emergencia natural que afectó a nuestro país Pendientes, por el momento los dejamos con nuestro resumen semanal En la comunidad de Avicinia del municipio de Elcoá, departamento de Ginotega Fue inaugurada una nueva casa azul celeste Nombrada en memoria del inspector Maximiliano Morales Urbina Con la cual se beneficia a los 30.000 habitantes de 17 comunidades aledañas Instalaciones que fueron equipadas con medios de transporte, comunicación y mobiliario Mediante un efectivo despliegue policial, la Policía Nacional garantizó el traslado seguro de las boletas electorales Que serán utilizadas para los comicios municipales que se realizarán este próximo 6 de noviembre Con esto la Policía Nacional, de acuerdo a los planes aprobados por nuestras facturas Está cumpliendo con esa responsabilidad de garantizar la seguridad y protección Del proceso electoral de acuerdo al calendario El día de hoy estamos en este momento que tenemos los dispositivos policiales preparados Para la protección al traslado Los camiones que van a llevar las boletas electorales hacia el almacén electoral Ya tenemos los dispositivos allá listos para esto En este mismo orden, los jefes y jefas de los distritos y municipios del departamento de Managua Así como los jefes de auxilio judicial y órganos de apoyo Recibieron una capacitación sobre delitos electorales Por parte del Ministerio Público De cara a garantizar el buen desarrollo del proceso electoral Que se estará desarrollando en nuestro país La Policía Nacional está dando cobertura a las caravanas con alimentos y habituallamientos Que nuestro buen gobierno está enviando a las familias de la región del Caribe Y departamentos de nuestro país Que se vieron afectadas por el paso del huracán Julia el pasado fin de semana Garantizando que la ayuda llegue con seguridad y rapidez hacia sus destinos Con la participación de 36 oficiales Concluyó con éxito el curso de capacitación Dirigido a investigadoras de la Comisaría de la Mujer de todo el país Quienes fortalecerán la atención y respuesta a los casos denunciados en las unidades policiales En el barrio Los Maderos del municipio de Dirían Bacarazo La policía asestó un contundente golpe al crimen organizado y narcotráfico internacional Al incautar 9 kilos con 71 gramos de cocaína Valorada en 226 mil 775 dólares A los sujetos Armando José Martínez Bado y Yosek Omar Gutiérrez Que la ocultaban en un barril plástico La captura de 43 sujetos vinculados a delitos de peligrosidad Es el resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el país Dos de ellos autores de muertes homicidas 36 por robos con intimidación y 5 abastecedores de drogas A quienes se les ocupó como evidencias 6 armas de fuego 28 libres de marihuana, 2 automóviles y 2 motocicletas En el departamento de Chinandega se dio a conocer la captura de 16 delincuentes Ocupándoseles como evidencias Dos motocicletas, dos bicicletas, 79 gramos de piedras de crack 2.6 gramos de cocaína, armas blancas y dinero en efectivo La ocurrencia de 723 colisiones registradas en la última semana Dejaron un saldo fatal de 21 personas fallecidas y 12 lesionadas Siendo las principales causas de muertes Conducir a exceso de velocidad y el estado de embriaguez Por eso la especialidad de seguridad de tránsito Continúa impartiendo seminarios en los que incluye la cartilla de educación vial A 10.194 personas Cada una de estas informaciones las puede ampliar visitando nuestra página web www.policia.gov.nic Ante la alerta roja decretada por el buen gobierno Tras el paso del huracán Julia que dejó familias damnificadas y zonas anegadas Se orientó a la institución policial crear una normativa de acciones policiales Que garanticen la protección de la vida e integridad física de las personas Ante desastres naturales Vamos a contarles más en el siguiente reportaje El pasado fin de semana Nicaragua fue afectada por los embates de la madre naturaleza Con el paso del huracán Julia A fin de salvaguardar la vida el buen gobierno emitió una alerta roja Que garantizó el desarrollo de acciones preventivas Dirigidas a la atención y mitigación de la emergencia Donde la Policía Nacional ha garantizado la seguridad y acompañamiento integral A las familias y comunidades afectadas Nuestra Policía Nacional elaboró y estamos haciéndolo circular en este momento Ese protocolo de las acciones que deben realizar en momentos de dificultad o de emergencia Como las que acabamos de vivir La institución policial dispondrá de sus fuerzas y medios En los lugares que representen amenaza o riesgo para la población Para el aseguramiento preventivo En lugares como cauce, río, riachuelos, quebradas Con posibilidades de desbordarse Puentes, carreteras, intercepciones Caminos que podrían resultar dañados o inundados Posibles derribamientos de árboles o colapso de infraestructura Asimismo se realizará vigilancia y patrullaje Retenes, vallas, cierres perimetrales, puntos fijos Y puntos de regulación del tránsito Vamos a suspender la licencia también de conducir A los conductores que pongan en riesgo su vida Y las de los demás usuarios de las vías Recordemos que ante una emergencia Lo principal es proteger la vida Muchas veces por amor a los bienes Por proteger lo poco que tenemos O lo mucho que tenemos Arriesgamos nuestras vidas La principal misión de los azulitos Es la protección de la vida y los bienes de las familias Ejecutando todas las medidas de orden público Necesarias para garantizar esta misión constitucional Yo ya tengo una cartilla de educación ¿Y vos? Yo también Está buenísima Con todas las recomendaciones Para prevenir accidentes de tránsito Necesitamos hacer una movilización nacional Para que todas y todos Conozcamos la cartilla de educación vial Para la protección de la vida Y cumplamos las recomendaciones que ahí nos dan Para generar una nueva cultura de seguridad vial Salvemos vidas La seguridad vial Somos todas y todos Gobierno de Reconciliación Y Unidad Nacional El exceso de velocidad El irrespeto a las señales de tránsito Y conducir bajo los efectos De bebidas alcohólicas Son las principales causas de accidentes con secuelas fatales Conduzca con responsabilidad Y contribuye a la prevención de accidentes Protejamos la vida Policía Nacional Honor, Seguridad, Servicio Nicaragua necesita jóvenes heroicos Valientes Audaces Con vocación de servicio Dispuestos a trabajar por la seguridad de sus familias y comunidades Nicaragua necesita de tu amor y entrega Integrate a la Policía Nacional Acude a las delegaciones policiales departamentales En Managua En el Complejo Policial Faustino Ruiz Porque amo a mi país Quiero trabajar por su seguridad Policía Nacional Honor, Seguridad, Servicio Avanzamos con más Los invitamos a unirse en nuestro canal en Telegram Visión Policial Nicaragua Para estar enterados de todo el quehacer policial A través de nuestra plataforma digital Arroba BP Policial Es momento de trasladarnos hacia la Segovia Para darles a conocer a ustedes El proceso de modernización que se está desarrollando En los departamentos de Esteli, Madrid y Nueva Segovia Donde la seguridad ciudadana se ha fortalecido Con las nuevas casas policiales Rodeada de imponentes montañas Tierra fértil y habitada por gente trabajadora Así es reconocida la Segovia Una zona productiva del país Donde la modernización y acercamiento de los servicios policiales Cada día es más notorio Gracias al apoyo incondicional del buen gobierno Que ha destinado desde el año 2018 Los recursos necesarios para entregar A las familias de los departamentos de Madrid Esteli y Nueva Segovia Nuevas casas policiales La modernización es tangible En el departamento de Esteli A través de cinco nuevas unidades policiales Además de dos centros de atención Y un laboratorio de criminalística Logros que se ven complementados Con las seis comisarías de la mujer Que han abierto sus puertas Beneficiando de manera directa A 238.944 habitantes Por un monto de inversión De 37.1 millones de córdobas Logrando impactar de manera directa En la economía y productividad de la zona Tanto nos facilita Porque ya no estamos viajando hasta Esteli Sino que tramitamos nuestro documento Aquí nomás en Condega Esta es parte de lo que está haciendo Nuestro gobierno A favor de los ciudadanos Y ya nos evita también gastos Y lo bonito es que es un servicio rápido En el departamento de Madrid Se han invertido 123.3 millones de córdobas En la construcción de un centro de atención Nueve comisarías de la mujer Y ocho unidades policiales Siendo la obra más emblemática La nueva delegación policial departamental Construida en la capital de la amistad Somoto No tenemos nada que pedirle Ni envidiarle a nadie Un edificio lindo Unas personas con calidad de servicio Entonces ahora es para un mejor funcionamiento Nada más Desde nuestro gobierno local Siempre comprometidos también A colaborar con lo que sea necesario Para que el fortalecimiento De la seguridad ciudadana Sea todo un éxito Sabemos que a través de la policía nacional Se está haciendo este relanzamiento De las comisarías de la mujer En todo el nivel nacional Y sabemos de que sí Ha venido a funcionar muy bien Porque es donde nos dan las oportunidades También para que nosotras Las mujeres Vengamos a exponer nuestros casos La modernización de los servicios policiales Ha llegado a los 11 municipios Que comprenden el departamento de Nueva Segovia Que ya cuentan con nuevas casas azul celeste Además de tres centros de atención Y diez comisarías de la mujer Posible gracias a la inversión De más de 77 millones de Córdobas Para un total de 337 mil 136 protagonistas beneficiados Bueno, excelente, ¿verdad? Porque que mejoren las condiciones De la policía nacional Que por tantos años Vivió en condiciones a veces Hasta infrahumanas, pues En el pasado Pero y ahora que se están mejorando Las unidades Esto embellece Tanto al pueblo Como les da mejores condiciones La policía Reitera su compromiso De seguir trabajando Por la paz, seguridad Y bienestar Del pueblo nicaragüense Una misión que es visible En todo el país Más de 700 mil protagonistas Han sido beneficiados Con el proceso de modernización En las Segovias Un logro posible Gracias a la política Del buen gobierno Para fortalecer La seguridad ciudadana Y esta incluye Las inauguraciones De oficinas De comisarías De la mujer Vamos a conocer En el siguiente reportaje Cuáles municipios Han sido beneficiados En esta semana Las conquistas Y victorias De la mujer nicaragüense Continúa afianzándose En el país Gracias a las comisarías De la mujer Que abrieron sus puertas Esta semana En los municipios De El Crucero Moyo Galpa Y Bocana de Paiguas Compañeros De nuestro hermoso Municipio Somos mujeres Con el poder Del amor Somos mujeres Fuerte Valiente Empoderada Agnegadas Tenaces Dadora de vida Tiernas Amorosas No tengamos temor En salir En defensa De nuestros derechos Y de ir Siempre más allá Por el bien De nuestra familia La violencia Que se genera Desde los hogares Afecta a toda la familia Entonces Ahora ya con esta comisaría Pues nuestras mujeres Se van a sentir Más respaldadas Más respaldadas Con un mayor apoyo Con las nuevas oficinas De atención especializada Se fortalece La defensa De los derechos Y dignidad De las féminas Que habitan En estos municipios Pertenecientes A Managua Rivas Y la región autónoma De la costa Caribe Sur Como crucereña Me siento orgullosa Y feliz Porque se va a escuchar La voz De la mujer nicaragüense La mujer crucereña A poner una denuncia Y se va a escuchar Y vamos a tener respuestas Un derecho Que ellos también tenían Ya ganado anteriormente Que ahorita ya Actualmente ya lo cuentan Con el municipio Pues no tienen que ir A otra A otra municipalidad A buscarlo Pues Yo no voy a quedar callada Cualquier cosa que me pase Yo voy a ir Y siempre he visitado La comisaría He visitado aquí Y un apoyo Que he tenido en ellos Sí Y pues que ahora Está más Más mejor Pues Son más de 33 mil mujeres Que están siendo Atendidas Y acompañadas Por las especialistas De las comisarías Quienes junto A las instituciones Del buen gobierno Garantiza que en los hogares Nicaragüenses Prevalezca El poder del amor Somos mujeres Con el poder del amor Brindar una respuesta Oportuna A cada caso Es la misión Que tienen Las investigadoras De las comisarías Quienes se están capacitando En diferentes temáticas Ahora los dejamos Con nuestro segmento Para prevenir Donde les brindamos Recomendaciones importantes A nuestros amigos Conductores Para la protección De la vida Conducir en estado De ebriedad A exceso De velocidad Y de forma temeraria Son las principales Causas De los accidentes De tránsito Con víctimas fatales Por ello Te compartimos Estas importantes Recomendaciones Para prevenir Estos hechos Lamentables Mientras conduces Si vas a manejar No consumas Licor Ni drogas No excedas Los límites De velocidad Respeta Las señales De tránsito Guarda Siempre La distancia Usa Siempre El cinturón De seguridad Poniendo En práctica Estas recomendaciones Y conduciendo Con responsabilidad Prudencia Y cortesía Protegemos Nuestras vidas Y las vidas De los demás Ya es momento De proteger La vida En familia En comunidad En el barrio En la comarca En todas partes Conozcamos Y estudiemos La cartilla De educación Vial Para la protección De la vida Y cumplamos Las recomendaciones Que ahí nos brindan Para movilizarnos Con seguridad Como peatones Pasajeros O conductores Salvemos Salvemos vidas La seguridad Vial Somos todos Y todas Gobierno de reconciliación Y unidad nacional Reducir la velocidad Usa El casco De protección Respeta Las normas De seguridad Vial Recordá El licor Y la velocidad No ligan Conduzca Con responsabilidad Protejamos La vida Policía Nacional Honor Seguridad Servicio Porque estamos Comprometidos Con el bienestar Del pueblo Nicaragüense Modernizamos Y automatizamos Nuestros servicios Policiales Reduciendo El tiempo Del trámite A través De una nueva Plataforma Y aula Virtual Ahora Desde la comodidad De tu hogar Desde tu oficina O en las instalaciones De tránsito Nacional Puedes programar La fecha Y hora En que preferís Realizar Tu seminario De educación Vial Examen Teórico Y práctico Para adquirir Tu licencia De conducir Acercando Y mejorando Los servicios Policiales Administrativos Para garantizar Un proceso Ágil Fácil Y rápido Policía Nacional Honor Seguridad Servicio Si tenés Entre 18 Y 30 Años Y ya Aprobaste La primaria No tenés Antecedentes Penales Buscas una opción De vida Para vos Y tu familia Y querés Servir A tu comunidad Intégrate A la Policía Nacional Las inscripciones Están abiertas Acudí a las Delegaciones Policiales Departamentales En Managua En el Complejo Policial Faustino Ruiz Porque amo A mi país Quiero trabajar Por su seguridad Policía Nacional Honor Seguridad Servicio Continuamos Con más Del programa Les invitamos A visitar Y suscribirse A nuestro canal Visión Policial Nicaragua En Youtube En el siguiente reportaje Comprobamos La seguridad Con la que viven Los habitantes Del municipio De Comalapa Gracias A las diferentes Acciones Que desarrollan Nuestros azulitos En esta zona Productiva De Chontales Es muy bonito Pueblo sano Que no hay mucha corrupción De nada Y trabajo Porque uno busca Cómo trabajar Hay mucho trabajo Y la policía Nos brinda La seguridad Aquí no hay ningún Problema No hay nada De mal Desde hace 17 años Don Daniel Trabaja la tierra En su finca En total seguridad Gracias a la presencia Permanente Que garantizan Los oficiales De la Policía Nacional Acompañamiento Que forma parte Del plan de seguridad En el campo Que se desarrolla En las 42 comarcas Que conforman En el municipio De Comalapa Aquí lo sentimos Bien por la presencia De la policía Fíjense Que bastante Lo sentimos Bien unidos De que la policía Anda Permanente Verdad En estos lugares Que visitan Las fincas Las comarcas Donde trabaja La gente Los productores Y todo eso Ellos andan Detrás de eso En cuanto a la seguridad Pues estamos Súper agradecidas Con la policía De Comalapa Que la verdad Que siempre han estado Echándole el ojo Aquí A toda la comarca En general Esta tranquilidad No sería posible Sin el trabajo Articulado Con las autoridades Locales De esta zona Chontaleña Nosotros caminamos En las reuniones De seguridad ciudadana Juntamos las inquietudes Y así mismo Aplicamos los planes En diferentes comunidades Esa es una articulación Y coordinación De las diferentes instituciones Del estado Y por supuesto Alcaldía y policía Algo importante Porque esa coordinación La estamos efectuando De una manera Muy articulada Muy cordial Y mano a mano Trabajando con ello Aproximadamente 18 mil pobladores Habitan en este Municipio rural Realizando sus jornadas En tranquilidad Cosechando así Aires de seguridad Al igual que don Daniel Cientos de productores De Comalapa Están sembrando La tierra En aires de seguridad Quienes también Están sembrando Para su futuro Son los jóvenes Del Centro de Formación Y Desarrollo Juvenil Juventud De la Policía Nacional En esta ocasión Conoceremos El testimonio De Ashley Silva Quien encontró En esta casa De formación técnica Una oportunidad Para seguir adelante Eso me impulsa A demostrarle Que yo puedo Seguir Que puedo ser Un ejemplo Para personas Que estudien Y no se metan En el vicio Mi nombre Es Ashley Juliak Silva Este Vivo en el barrio Jorge de Mitró Tengo la edad La edad De 17 años Perdón Y este Pues mi familia Es muy estable Pues gracias a Dios Todo bien Se van bien Me tratan Super bien Me han enseñado Lo bueno Y lo malo Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer Es que se siente Orgulloso de mi Porque he salido Entre las mejores notas Y me ha portado Muy bien Entré aquí Porque me llamó La atención La carrera técnica De computación Y yo Años anteriores Yo me había salido Del colegio Tuve Dos años perdidos Y pues aquí Tuve la oportunidad De estudiar Mi tercer año Y la carrera técnica Y lo que me impulsa También Es más La carrera técnica Porque así aprendo Aparte de la humanística Aprendo otra cosa Que he cambiado Porque ahora solo No es que antes no he estudiado Pero ahora sí Como que me he metido De que Si me dejan una tarea Ahí estoy De que hasta que no me la aprenda Hasta que no sepa Lo que significa No dejo estudiarla Que piensen las cosas Antes de hacerla Porque todo Tiene una consecuencia Y a veces Hacemos cosas Negativas Que al día de mañana Trae consecuencias Negativas Entonces es mejor Hacer algo productivo Que al día de mañana Te beneficie Gracias a Ashley Por compartir su testimonio Y brindar ese mensaje positivo A otros jóvenes Ahora es momento De conocer A un oficial De la Policía Nacional Que tuvo la oportunidad De especializarse En la Federación De Rusia Y en su estadía Él representó Con orgullo A nuestro país Soy el Capitán Ibi Antón Coleman Borges Jefe de sección De la especialidad De documentoscopía Ingresé como cadete De la Academia de Policía En el año 2007 Graduándome En el año 2011 Posterior Fui trasladado Al Instituto de Criminalística Donde me desempeñé Como perito Del área de trazología Por un periodo De tres años Yo estaba asignado A una misión En el departamento De Ginotea San José de Bocay Me llamó En ese entonces El jefe de departamento De criminalística clásica Mire Este está listo Preparado Para viajar A la Federación de Rusia A una capacitación No vacilé Ni un momento Para yo decirle Que sí En la Federación Rusa Estudié Para la especialidad De peritaje forense Practico un principio Que cuando uno llega A aprender Tiene que ser Una mente abierta A todo el conocimiento Mi experiencia De trabajo En el Instituto de Criminalística Ha sido Muy grata Grata en el aspecto De que Si bien es cierto En la academia Uno aprende Los aspectos teóricos Y técnicos La verdadera práctica La verdadera práctica Está en el ambiente laboral Orgulloso De portar el uniforme Orgulloso De representar A mi país Cuando yo estuve estudiando En la Federación de Rusia Y privilégio El capitán El capitán Ibi Coleman Es parte del grupo De oficiales Que se han especializado En Rusia Conocimientos que están poniendo En práctica En nuestro país Para seguir fortaleciendo La seguridad Efectivamente Valeria Pero llegó el momento De despedirnos Gracias por haber estado En sintonía con nosotros Nos volveremos a encontrar Dios mediante El próximo sábado Con mucha más información Que tenga un excelente Fin de semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video